Música Muy buenos días tengan todos ustedes amigos de 21 a la carta En esta mañana de día miércoles vamos a estar preparando un delicioso sándwich de nuca de cerdo Así que amigos los invito a que se queden con nosotros Tenemos que ir a un corte comercial pero ya volvemos con más ¡No se nos vayan! Estás viendo 21 a la carta El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos 16-17 minutos La ocasión perfecta vamos a ponerlo como una cena Y la dificultad va a ser de un 1 Vamos a ver nuestros ingredientes Sal, aceite de oliva, pimienta, consome de res, miel, popurrí de condimentos, salsa barbacoa, cilantro, cebolla, repollo, vinagre, brote de ajo, nuca de cerdo y pan baguette Esta receta ha sido gracias a 21 a la carta Música 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 Bueno amigos nosotros ya estamos listos para empezar con esta receta Espero que hayan ido a traer esta libreta de apuntes porque esta receta es completamente única Y estoy más que seguro que les va a dar muchísimo sazón a su día a día Así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer Vamos a tomar uno de los goles En este lado vamos a buscar pimentón español o paprika Y si no también lo que podemos ocupar es un poco de cúrcuma o condimento amarillo ¿Para qué? Eso está que ustedes lo tengan que descubrir dentro del programa Mientras tanto nosotros vamos a ir acercándonos también todas nuestras materias primas Para que también se nos sea como un poco más fácil empezar a trabajar todas las demás cosas ¿Y eso por qué? Porque si tenemos todas las cosas a la mano A nosotros también pues se nos facilita muchísimo a la hora de estar echando la cocina Así que ya lo sabes Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Cómo van en esta mitad de semana? Buen provecho para todos los que están teniendo el almuerzo temprano O a todas aquellas personas que están preparando el almuerzo en este momento Les estoy dando una idea A todos ustedes para que también vayan teniendo como una idea De cuáles son de las cosas que pueden preparar para el día de mañana a la hora del almuerzo Y si no pues para ahora para la cena y no tenía pues ninguna otra idea de qué preparar Así que bueno Vamos a empezar Vamos a poner esto por acá Y nos vamos a traer nuestra nuca de cerdo La nuca de cerdo pueden también encontrarlo en mercado O en supermercados dentro de todo el país Lo rico de la nuca es que trae bastante grasa por el medio Y eso lo que la hace es un poco más rica Todavía en base proteínicamente Así que lo que yo me dedico a hacer Es que vamos a empezar A ir cortando la fibra por fibra De la nuca Y vamos a irla separando como Como corte de pajita Por llamarlo de esta forma Así que esto Es una opción muy rica Que también usted se puede llevar Inclusive hasta mañana para el trabajo O ponérselo como a la lonchera A los chiquitines También Siempre con alguna fruta balanceando La comida de su hijo O su nieto O su nieta O hija Y si no también Para que usted se ve Un gusto El fin de semana Esto Es una receta Que en vez de cortarla en fajita La puede dejar entera La puede dejar marinando Desde la noche anterior Y esto lo tira a la parrilla Uy No, no, no Que no se hable más Estoy más que seguro Que será algo Completamente Espectacular Para que usted pueda disfrutar Completamente El fin de semana Junto a una piscina Con la familia O con los amigos O con la pareja Si usted lo desee La cosa es seguir siempre Las recetas de 21 a la carta Porque recuerde Que acá en 21 a la carta Nosotros no cocinamos Sino que le enseñamos a usted A cocinar Así que vean Esto Pues es el proceso Que yo hago Lo estoy haciendo Con tranquilidad Para que también Ustedes vayan Fijándose Como lo voy a hacer No quiero que lo vayan Haciendo rápido Amigo Porque tampoco Quiero que se me vayan A volar un dedo Sino que quiero Que todo vaya Despacio Que vaya fluyendo Para muchos La cocina Es algo muy relajante Así que esto es algo Que yo también necesito Que ustedes lo vayan Poniendo en práctica Recuerde siempre Tener los cuchillos Bien afilados Porque más vale Tener un cuchillo afilado A uno que no tenga filo Que es más peligroso Todavía Esto también Pues si no tiene Nuca De cerdo Voy a hacerlo Con Posta de cerdo Que también es algo Muy bueno Y a veces La ponen en promoción En algunos supermercados Dentro del país Así que Hay que ir a aprovechar A veces También Esas ofertas Para que usted También vaya viendo Recuerde que Acá en 21 La carta De la forma Que nosotros Le enseñamos Siempre a cocinar A ustedes Pues Es siempre De la forma Correcta Y de una De las mejores Formas Que solo acá En 21 La carta Usted va a poder Encontrar Así que bueno Vean Vamos a terminar De cortar esto Esto lo voy a dejar Como filete Para que tengamos Un buen resultado Al final Así que bueno Vamos a pedirle A nuestra amiga De camarador Que se venga acercando Para que vayan viendo Nosotros ponemos Abundante Aceite Aceite de oliva Todo el cerdo Como pueden ver Nosotros lo vamos Mezclando Ahora bien Teníamos el Popurrí De condimento Y esto Se lo vamos a poner Para que se vaya Macerando O marinando Más bien También También tenemos El condimento Amarillo Así que le vamos A poner un poco De cúrcuma Ya después Lo cerraré Para que vaya Tomando Más sabor También esto Si lo va a marinar Para el día siguiente Para una barbacoa Les recomiendo Que también Le pongan Cerveza Vamos a ponerle Tal vez Una cucharada De miel Y esto Mientras Nosotros Seguimos Macerando Recuerde Que hay que Removerla Bastante bien Para que se le vaya Impregnando Todo lo demás Nosotros Nos vamos A un corte comercial Yo me quedo Platicando Con esta rica carne Nosotros Ya volvemos Estás viendo 21 a la carta Bueno amigos Nosotros Ya regresamos Del corte comercial Y aquí seguimos Con ustedes Realmente Lo único que hicimos Fue seguir Ablandando O macerando Un poco más La carne Pero La carne Acá Sigue Como ustedes Pueden ver Ahora bien Nos vamos A meter En el lío De empezar Con el repollo Así que ponemos Ambos Cuchillos Fuera de la tabla Vamos a tomarnos Otro bol Esto Vamos A cortarlo Justo Por la mitad Vamos A tomar Este rallador Lo vamos A poner Aquí Encima De la tabla Y vamos A empezar A rallarlo ¿Para qué Lo vamos A rallar? Pues Porque Vamos A empezar A hacer Una rica Ensalada Como acompañamiento Que va A estar Dentro De nuestro Sándwich De Nucca De res A la plancha Amigos Amigos De verdad Esta es una receta Que se las recomiendo Que también Pongan en práctica No se la pueden perder Porque son recetas Que solo Acá En 21 A la carta Sucede Porque acá No tenemos Un guión Específico Sino Sino Que todo Lo hacemos Bastante Espontáneo Con muchísima Creatividad Para todos Ustedes Y realmente Es algo Que nosotros Debemos de poner En práctica Todos los días Recuerden Que siempre Cocinar Es muchísima Imaginación Y creatividad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre cocinar Con muchísimo amor Un restaurante Una cafetería Un comedor Sea lo que sea Usted se queda En su casa Cocinando Siempre Hacerlo Con mucha alegría Y no por obligación Realmente A la comida Se le da Muchísimo respeto Recuerden Que es un alimento Que nos hace Subsistir A diario Y que sin ello Nosotros no podríamos Subsistir También O vivir Dentro Del planeta Tierra Ahora bien Lo que vamos a hacer Es que también Tenemos el trote De ajo Y O cebollino Como mucha gente También Suele llamarle Y vamos a picarlo No tan finamente Pero Vamos a picarlo Todo esto Lo volvemos a juntar Y se lo vamos a poner Directamente Al repollo ¿Para qué? Porque también Esto como es base De nuestra ensalada Pues también Nos va a ayudar De mucho La cebolla ¿Qué vamos a hacer Con esta cebolla? Con la cebolla Le vamos a cortar Ambos extremos Vamos a cortar Justamente Por la mitad Como siempre Nosotros lo hacemos Con las cebollas Y vamos a tratar De retirar La mayor cantidad De piel Que nosotros Podamos Esto Vamos a empezar A hacer Un corte En bruno Porque se lo vamos También a poner A nuestra Ensaladilla De repollo A veces Algunas cebollas Salen con bastante Sumo Algo Otras no Pero esta Ya la ponemos Directamente Sobre nuestra Ensalada De repollo Esto Por otra parte Ya lo podemos Ir reservando Esto también Ya no lo ocupamos Pues también Lo vamos a reservar Vamos a poner Un poco también De aceite De oliva Y el aceite Lo vamos a traer Para acá Porque vamos a empezar A ocuparlo Y nosotros Nos vamos a ir A saludar A nuestros amigos Televivientes Del día de ahora Veamos Quienes son Nuestros amigos A saludar En esta mañana De día Miércoles Son Gisela Durán Y familia Durán Peña Muchísimas gracias Amigos y amigas Por esa fiel Sintonía Y recuerde Siempre Seguir Sintonizándonos Con mucho cariño El equipo De 21 A la carta Bueno amigos Muchísimas gracias Por él Nuevamente Por esta fiel Sintonía Así que vean Nosotros Tenemos el pan Y vamos a cortarlo En esto Pues vamos a tratar De separarle Un poco Sin quebrarlo O separarlo Y lo volvemos A poner nuevamente Sobre La tabla Ahora bien Tiene lo más rico E importante Del programa De cocina En esta mañana Que ya casi Estamos Pues en hora de almuerzo Nos falta media hora Casi 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 Para llegar A mediodía Así que vean Ahora Recuerdan El filete Que nos había quedado Si ustedes Se dan cuenta Pues en todo El programa Le he dejado Casi Que marinando Ahora bien De lo rico Esta carnita O nuca De cerdo A la plancha Algo rico Algo espectacular Algo espectacular Y realmente Huele rico Así que espero Que también pongan En práctica Ustedes Todo esto Ahora bien Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner También un poco Más De consomé A nuestro pan Tenemos el cilantro Y vamos a empezar Y vamos a empezar Ya nuestro montaje Final Ya no tenemos Mucho que picar Así que esto Lo vamos a empezar A guardar Nunca nos olvidemos De las cosas Que tenemos En el fuego La plancha Estaba ya previamente Bastante caliente Así que pues Que se vaya Cocinando Poco a poco Ahora con el pan Teníamos la ensalada De repollo Que nosotros Estábamos haciendo Y la vamos a poner Ya directamente Sobre el pan Realmente Pónganla en práctica Ahora en la noche Ya vieron Cómo se prepara La receta Y de verdad Créanme Que es algo Que les va a gustar Mucho Si no Comen cerdo Háganlo con pollo Y si no Quieren comerlo Con pollo Pues háganlo Con carne de res No hay ningún problema Recuerde que siempre Es innovación Creatividad Ante todo Para que ustedes Tampoco se vayan Perdiendo Como detalles De lo que ustedes Tienen que ir haciendo Poco a poco Ahora bien Salsa Barbacoa Vamos a tomarla Y vamos a también A poner un poco Sobre el repollo Lo vamos a guardar Vamos a terminar De poner un poco De miel Pero poco 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 Vean Un hilito de miel Por todo el sándwich Esto también Lo reservamos Esto también Lo vamos a reservar Los cuchillos Lo vamos a guardar Vamos a limpiar También un poco Vale Vean Vamos a pedirle A nuestra amiga Que no se nos vaya Que se quede aquí Con nosotros Vamos a ponerle También Hojas de cilantro No las vamos a picar Sino que las vamos A ir poniendo Enteras De esta forma Ya una vez reservado Vamos a tomar Un poco De la fajita De nuestro cerdo Y las vamos a ir poniendo Ya sobre El sándwich O el pan La baguette Así que con esto Amigo Nosotros nos tenemos Que ir a un corte comercial Pero ya volvemos con más No se nos vayan Estás viendo 21 a la carta Bueno amigo Espero que tenga Un feliz Buen provecho Recuerde sintonizarnos El día de mañana De 11 A 11 y media Que acá en canal 21 estará su servidor Siempre esperando Con ustedes Con las mejores recetas Innovaciones Y sobre todo Con muchísima creatividad Disfruten del almuerzo Pónganlo en práctica Y nosotros nos vemos Mañana